Esta se ve, el mundo nos ve Una vueltecinta, mami Una vueltecinta, mami Sigue, sigue, sigue La onda, la onda, la onda Sion, sion, sion Tron, pi, cal, cal, cal Arriba los padrinos Salud Salud Paz, paz ¡Ay! ¡Rica la llave, eh! Tu visita, tu visita Tu visita y pasada De tu ronco, los peores de mi vida ¡Jabón! Pero el tiempo pasó Mis heridas crearon Me confesan tu visita Olvidando, pero yo ya volví ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Fuerza arrepentida! ¡A buscar el amor que tú mataste! ¡Fuerza arrepentida! ¡Fuerza arrepentida! ¡Fuerza arrepentida! ¡Fuerza arrepentida! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Fuerza arrepentida! ¡Así es muy tarde! ¡Fuerza arrepentida! ¡Fuerza arrepentida! Y nos vamos a Inluga, 22 y 23 de diciembre Allá vamos familia Chayapa Preparen el rancho Así Función Pero el tiempo pasó y se rechazó Te contó sacrificio olvidarte pero yo ya te olvidé Y ahora vuelvo a ser arrepentida A buscar el amor que tú mataste Y ahora vuelvo a ser arrepentida A buscar el amor que tú mataste ¡Mujer, mujer! Ya es muy tarde, ayuda Mujer, ya es muy tarde, ayuda ¡Arriba la cervecita! ¡Gracias a los amigos de Manquería Nayeli! ¡Salud, salud! ¡Y que vivan los novios! ¡Vamos, Don Oliver, Señora Yoseli! ¡Salud, salud, salud! Ya es muy tarde, hay otras en tu vida Ya es muy tarde, hay otras en tu vida ¡Salzando, saltando, 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 saltando! ¡Gracias a los amigos de Manquería Pintana! Y nos vamos con la alegría de siempre La onda Fusión, fusión, fusión Dropdown ¿Sabes qué llegó? Llegó el cartero ¿Y qué trajo? La mesada Carta de mi amada Por la concha le vale ¡Sone dice! ¡El lindísimo Roy! ¡Desde Vito me siento 93! ¡Vamos Roy! ¡Esto es el cartero, señores! ¡Wow! Mi cartero ha llegado Y trajo una gana Leído y me dice Olvida de mí Y mi vida se tiene Leyendo tu adiós Esa carta es en ti Que tú le dices Ay cartero El carterito Lleva de esa carta Que ella le digo No te olvidaré Tu recuerdo lo llevo Busca dentro de mi vida Así que no me lo siento Invento ¡Nueve! ¡Nueve! Cartero por favor Entregale esa carta Cartero por favor Y mira que yo la quiero Cartero por favor Entregale esa carta Cartero por favor Y dice El éxito del cartero Para todas las madrinas Arriba Arriba la madrina Hey, 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 hey Mi cartero ha llegado Y trajo una carta Hay un reino y me dice Olvídate de mí Y mi vida se sigue Al cien Tu adiós Esa carta es el ritmo Que tú le dices Regó Ay cartero, ay carterito Llévate esa carta Y que Ese enemigo No te olvidaré Tu recuerdo Lo llevo tan dentro De mi Si no vienes siento Y tú Arriba la cerveza dice Cartero, por favor Entrégale esa carta Cartero, por favor Y tiene que volar Cartero, por favor Cartero, por favor Entrégale esa carta Cartero, por favor Y tiene que volar Y así nos vamos casando Desde el norte Cartero, por favor Cartero, por favor Y tiene que volar Cartero, por favor Entrégale esa carta Cartero, por favor Y tiene que volar Cartero, por favor Cartero, por favor Cartero, por favor Vamos a bailar Esto es Fusión Tropical En Vivo Suena Y ahora ¡Ay, qué rico! ¿A qué vives a buscar? ¿Por qué quieres volver? ¡Amor, dímelo, por favor! ¿Acaso ya no recuerdas tú que tú me despreciaste? ¡Amor, motivó mi dolor! ¡Vamos, Roy! Si me entiendas de amor guarde tú mi corazón ¡Márchate, por favor! Siento mucho mi amor muy tarde para volver todo todo ¡Y ahora! No quieres volverte a amar tú jugaste con mi amor nunca tuve la culpa yo todos los desprecios de tu amor y tu amor y tu amor Y ya no quieres volverte a amar tú jugaste con mi amor nunca tuve la culpa yo todos los desprecios de tu amor y tu amor ¡Hola, famintas en Ría! ¡Los cerveceros! ¡A los amigos del restaurant Casablanca! ¡Ahí está la familia Butrún! ¡Muévete, muévete! ¡Ay, qué rico! ¡Y la corporación! ¡Y la corporación! ¡Gavino Coila! ¡De video! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Tv! ¡Con Chalear! ¡Y el cartel de Sinaloa! ¡Rigo! ¡Muévete, muévete! ¿Qué vienes a buscar? ¿Por qué quieres volver a mí? ¡Muévete! 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 Para la vida, pero verte más, tú jurás que con mi amor, nunca te olvidar como todo, todo lo de precios de tu amor, de tu amor, de tu amor. Para nuestro chofer personal, oye Marquitos, transporte atento. Oye Darío Blas, me debes una zapatilla, rico pues. Dándome, no verte más, tú jurás que con mi amor, nunca te olvidar como todo, todo lo de precios de tu amor. Dándome, no verte más, tú jurás que con mi amor, nunca te olvidar como todo, todo lo de precios de tu amor. Dándome, no verte más, tú jurás que con mi amor, nunca te olvidar como todo, todo lo de precios de tu amor. Dándome, no verte más, tú jurás que con mi amor, nunca te olvidar como todo, todo lo de precios de tu amor. Perrea, mami, perrea, hasta que choque el hueso, hasta que choque el hueso, hasta que choque el hueso. Siente el choque, siente el choque, siente el choque. Choque, 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 chape la choque, choque, parcela choque, aquí está, fusión, 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 tro, pi, pi, cal, 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 en vivo suena. ¡Oye, oye, oye! ¡Porque no podemos parar! ¡Manuelito Sayapa! DAPS TV, video profesional de clase mundial. ¡Dale, dale, misión! ¡Dale, dale, misión! Lolita me has hechizado con tu hermosura. ¡Ay! Eres tan hermosa como una flor. ¡Wow! Los ojos cuando me miran bien un dolor. De tanto que mi vida no se puede. Dime la verdad. Habla por favor. Si tu corazón me quiere oír. No soportará esta soledad. Estoy desesperado por tu amor. ¡Como, como, como, como! Lolita, tan caprichosa, tan dulce, dame tu amor. Lolita, mi muñequita, quiero tus besos y tu cajón. ¡Y seguimos avanzando, Rodrigo Viza! ¡Ay, ay, ay! ¡Roy y su onda, y su onda! ¡Cusión, pusión, pusión! ¡Tropical, cal, cal! Dale, dale, fusión, dale, dale, fusión ¡Ay, ay, ay! Dale, dale, fusión, dale, dale, fusión Lolita me ha chisizado con tornozul ¡Hachachico! Eres tan hermosa como un rock Esos ojos cuando me tiran me con el rock ¡Ay! De tanto que me miran, no sé qué hacer Dime la verdad, habla por favor Si tu corazón me quiere a mí ¡Rico pues! No soporto más esta soledad Estoy desesperado por tu amor Lolita tan caprichosa Tan dulce, dame tu amor Lolita y tu chiquita Quiero tus besos y tu calor Oye, Lolita, dame tus besos, Lolita Cocíname fideos, Lolita ¡Ay, qué rico! Pero con salsita ¡Cómo, cómo, cómo! Lolita tan caprichosa Tan dulce, tan dulce, tal vez tu amor Lolita y tu chiquita Quiero tus besos y tu calor ¡Rico! Para joven, ahí está ¡Gracias, gracias! ¡Rico! ¡Eso es! ¡Muévete! 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 ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! ¡Cudia! ¡Eso sí! ¡Sigue con las palmas arriba! ¡Sigue con las palmas arriba! ¡Sigue con las palmas arriba! Video profesional de clase mundial